Podemos decir que después de 11 meses de gestión, hemos puesto en marcha un 75% del parque automotor que estaba en desuso. Cuando nosotros llegamos acá, realmente era deplorable el estado del parque automotor y estaban funcionando solamente de 11 camiones recolectores de residuos, estaban funcionando 5. Entonces había que combinar diferentes turnos, hoy están funcionando los 11. Bueno, las máquinas viales están casi todas funcionando. Hemos puesto en marcha el cargador frontal John Deere, la motoniveladora, otra retroexcavadora. Bueno, nos queda una retroexcavadora que todavía no se ha puesto en marcha. Pero en general ahora estamos trabajando ya con 5 volcadores y próximamente se va a poner otro más en funcionamiento. Le hemos agregado uno nuevo a la flota, hemos agregado también el camión de sotructor. La verdad que está en combinación, el camión de sotructor está en combinación con la barredora, que están destapando cañerías de toda la ciudad porque también estaban en un estado grave de taponamiento, la verdad prácticamente en toda la ciudad. Significa un montón porque hoy podemos llevar una respuesta más rápida a los vecinos. Es muy importante contar con las herramientas que tenemos. Bueno, hoy tenemos las dos retroexcavadoras trabajando, o sea que teníamos una media que iba y venía. Hoy están las dos trabajando en condiciones más 5 camiones volcadores.